Vamos Colombia Solo un besito pa' recordarte pido Porque mañana lejos estaré de ti Yo sé que nadie de mí arranca esa pena Que hoy el destino así lo marco en mí Adiós, adiós, amorcito mío Me voy que triste porque no vas conmigo Adiós, adiós, amorcito mío Me voy que triste porque no vas conmigo Oh, qué tristeza, me duele el corazón Siento en mi alma que desesperación Porque tus besos ausentes no he de hallarlos De tu boquita que es mi única ilusión Adiós, adiós, amorcito mío Me voy que triste porque no vas conmigo Adiós, adiós, amorcito mío Me voy que triste porque no vas conmigo Oh, qué tristeza, me duele el corazón Siento en mi alma que desesperación Siento en mi alma que desesperación Porque tus besos ausentes no he de hallarlos De tu boquita que es mi única ilusión Adiós, adiós, amorcito mío Me voy que triste porque no vas conmigo Adiós, adiós, amorcito mío Me voy que triste porque no vas conmigo Sí, no vas conmigo Me voy que triste porque no vas conmigo Muy bien, Mary Me voy que triste porque no vas conmigo